Un poco Fernando, gracias por recibirnos en esta mañana que ya se está, ya está teniendo colorcito y aroma a comida del Mercado del Inmigrante. Bueno, ¿qué es esta nueva propuesta? Bueno, buenos días, muchas gracias por venir, por visitarnos. Esta nueva propuesta es la propuesta del Mercado del Inmigrante, un centro cultural y gastronómico dentro del viejo y querido Mercado de la Abundancia. Que bueno que inauguramos el jueves pasado y hasta el momento, desde el día de la inauguración hasta hoy, no podemos creer lo que nos viene pasando. Es una remodelación más allá de que, bueno, está todo nuevo, también por las propuestas gastronómicas que tienen. Claro, en realidad como el edificio es patrimonio histórico nacional, no se puede tocar absolutamente nada, lo único que se hizo fue readecuar las instalaciones de la parte de adentro y generamos 18 nuevas propuestas, 18 nuevas propuestas gastronómicas. ¿Por qué el nombre? Cuando nosotros iniciamos el proyecto pensamos en asociar gustos con países y hacer propuestas gastronómicas desde ese lugar. En cuanto iba pasando el tiempo, generamos una nueva estrategia y a eso le sumamos una propuesta un poco más para los jóvenes como MBC y te convido. MBC en la parte de cervecería artesanal y te convido desde tragos elaborados o un K-Pops, un poco más de postres, con la idea de sumar todos los públicos, no solo la familia. ¿Cuántos locales abrieron y de qué tipo de comidas? 18 locales, entre ellos, por ejemplo, yendo al inmigrante pizza y pasta de la fábrica, Don Trigo con una propuesta de comida del río de la Plata, Ayahuarma, por ejemplo, que es comida de Medio Oriente y Armenia, la taquería que es comida caribeña y tacos, México, y bueno, un poco así cada una de las propuestas. Al ser tan variado, ¿también requiere que el horario de apertura sea amplio y extenso? Nosotros estamos abriendo a las 10 de la mañana, excepto almacén de café que abre a las 9 para todos los oficinistas de la zona, para que puedan venir a desayunar y cerramos a las 2 de la mañana. Y aparte también combinan la cultura y la música y Martín, hace un ratito, nuestro compañero comentaba que quería saber a ver si se mantenía el teatro. Se mantiene el teatro y se mantiene toda la propuesta cultural, por supuesto que Joven Tango sigue siendo nuestra mayor vedette, nuestra propuesta más importante, por decirlo de alguna manera. Es increíble lo que desarrollan esos veteranos día a día y los fines de semana, el domingo era una fiesta, todo lo que ellos hacen es increíble. Y aparte en la parte de abajo, estamos desarrollando un co-working. Ese co-working en el momento tiene, entre otras propuestas, una escuela de música electrónica y aparte una escuela de baristas. Y también está en ese lugar Cien Arte, que es una asociación sin fines de lucro, que ayuda a niños y a jóvenes a desarrollar sus actividades. Con tantas propuestas, el espacio tiene que ser amplio, ¿qué capacidad tiene? Vos de esta parte decís, esta parte son, podemos sentar hasta 300 personas en la plaza de comida y 300 personas más sobre las barras. ¿Y los horarios y los días, siempre igual de 9 de la mañana? Todos los días del año, desde que ya abrimos, hasta de 10 de la mañana a 2 de la mañana, sin parar. Increíble, invitamos entonces a que todos se acerquen, porque aparte de estar en este mercado increíble que todos conocemos, esta propuesta está buenísima, recuerden que tienen para esta hora, viene perfecto. Yo recién me estaba mirando un salfajorcito de maicena, que te digo, me dan ganas de llevarles a todos. Aparte, para complementar con lo que está cocinando Cata, y ya me recomendaron el Yo Arma de acá también, te aviso. Es muy bueno, la verdad que es muy bueno, nosotros lo probamos el otro día y nada, lo recomendamos. Lo que tienen los lugares así es que hay que volver seguido, porque te quedás con ganas de probar otra cosa. Es que es un poco lo que nos viene pasando, la gente se ha repetido en estos cuatro días, ya pasaron 10.000 personas por acá. Nada, estamos fascinados con lo que nos está pasando. Entendemos que la propuesta fue bienvenida por la gente de la zona y de otros lados. Y bueno, esperemos que siga así. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, gracias por estar acá. Los invitamos a todos a que se acerquen, a que conozcan y a que prueben Mercado del Inmigrante aquí en San José y aquí en Islanza. Queda la invitación hecha. Divino, Cami, impresionante. En cuatro días, 10.000. ¡Increíble, ya! ¡Brutal! ¡Gracias!